Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sobre todo el lanzamiento de la nube. Son esas aplicaciones que ahora mismo están en el bolsillo de todos. Entonces, antes de seguir, y si me puedo sacar el bolsillo, el teléfono móvil y lo que va a traer, por favor. Buenas tardes. 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 ¡Gracias! Gracias. 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 y solamente otra pincelada sobre las opiniones sobre la enfermedad de verdad. Estar en un equipo de diseño en una A no quiere decir saber informática, quiere decir saber qué quieres explicarle a un paciente si es una aplicación sobre el cuidado o sobre el incidio, o qué quieres valorar a un paciente si es una aplicación como las que han sacado de Facebook y de Brian y los compañeros de la Universidad Pastora. Es aplicar tu conocimiento en un equipo. Otra propiedad de la enfermería es la del probador de cuidadosos. Porque alguien va a tener que probar esas aplicaciones para ver si cumplen los criterios que anteriormente hemos conocido. Y por último, vamos a ver. En este momento la práctica profesional y institucionalizada está bastante cerrada. Pero al menos quizá es difícil para los que estáis oyendo nuevos. Pero pues cuidar su homicidio sigue siendo un gran aumento de la enfermedad. Y las aplicaciones son una gran herramienta para poder cuidar a muchas personas o apoyar a muchas personas en su homicidio. Como ves aquí, pues tenemos la aplicación de los usuarios que la ayuda a controlar algunas insulinas en base a los datos del comercio. Esa aplicación que se ha ganado antes con él, recibió la aprobación de la ECEDA la semana pasada. Apuesto a que simplemente por eso, porque es una aplicación que sirve con la norma de insulina, de manera rebota, y tiene una aprobación que ya va a ser. Estar en la aplicación comunitaria en base. Bien. Eso, las aplicaciones están aquí para quedarse. ¿Por qué? Porque es un papel de grosada. Porque aparentemente cuesta un poco, la mayoría son de aplicas. Porque tiene una aplicación silencio, pero ahora mismo tengo una aplicación que puede estar diciendo dónde estoy, cuántos kilómetros camino. ¿Cuántos kilómetros camino es un dato de salud? Sí. Si no, todo el día que aquí es un paseo de 5, 10, 10 kilómetros es un dato de salud, ¿no? ¿Qué intereses comunitarios? ¿Quién puede estar interesado en saber qué actividades necesitan, cuánto, cómo? ¿Qué aseguradora de salud están en el resto? Claro. En todo lo que tú haces, bueno y malo. Yo solo no sé una cosa. Ya lo sé. No traigo respuestas porque tiene que ser bastante cariño. Otra manera que yo voy a ver es los portales de aplicaciones. ¿Va? Y en este restaurante, como portales de aplicaciones, tú vas a poder indicar aplicaciones a un paciente a partir de un portal. O simplemente, desde que descargue a un paciente portal, que tú tienes un conjunto de aplicaciones que te van a hacer con función de energía. Se controla tu diadentes, se controla tu tratamiento, se controla tu tratamiento. que te van a hacer con función de energía. Bien. ¿Hay algo para todos? ¿O para nada? ¿O para nada? ¿Por qué no es el problema? ¿O para nada? 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 Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo encantada de estar aquí, así que tengo que agradecerlos al Colegio de Enfermería, que ha contado conmigo y, por supuesto, a Cerafix y a Antonio Jesús, que me han invitado y estamos todos los pasos de una tarde aquí, súper estupenda con mi compañera de mesa. Yo creo que las cosas que estamos escuchando y lo que nos queda, pues la verdad es que me interesa muchísimo y disfruto como una enana. Dicho esto, pues voy a seguir hablando un poquito y lo digo. En primer lugar, que yo veo muchas luces en internet, me gusta mucho internet, lo arraigadoras sobre los chicos. Yo tengo Twitter, Facebook, droga de la ilusión de Nebira, que lo saben en el Zoom, pero bien bien que lo saben. He participado en un poquillo en la iniciativa de Nebira, que es una gran diferencia de él, que se llevó a cabo en las redes sociales en unos meses, que también dirigió mi compañero de Cerafix. Y bueno, soy fan de la escuela de pacientes, utilizo algunas aplicaciones, como de las que ha contado Sara. En definitiva, como comentaba también el compañero Luis Luis, valoro muy positivamente la ilusión de internet, de la web de los profesores y de las redes sociales dentro del ámbito de la salud, porque realmente creo que estamos asistiendo a un cambio de paradigma que ya tiene vuelta atrás y que realmente está cambiando la relación clínica, de poder dar a los pacientes. Y por otro lado, yo creo que nos ofrece a los profesionales una granísima oportunidad no solo de obtener conocimiento, de obtener información, sino también de compartir las experiencias con otros compañeros y profesionales. Pero una vez que comento esto, también empezamos preparando esta ponencia, es cierto que alguna sombra, como en todos los ámbitos de la vida, pues podemos encontrar, ¿no? Entonces, algún lado oscuro, que diría mi hijo, que era un poco fan de la guerra de la balanza, ¿no? Ese lado oscuro, esa sombra, por ejemplo, vemos noticias como las que tenéis aquí, encontramos en algunos casos a enfermeras o clientes de enfermería, que publican fotos de pacientes en su consentimiento, en su muro, en Facebook, o utilizan el teléfono móvil para tomar esa fotografía, hacen comentarios de casos, y esto pues me da un poquito que pensar, ¿no? Me lleva a plantearme alguna pregunta. La primera, bueno, porque hacemos estas cosas, y la segunda, de qué manera podemos mejorar nuestra intervención dentro de esas redes sociales, para no salirnos del público español, que sacaba los colores a este servicio de mensajería y campañas como es igual, ¿no? Y él hablaba de la posibilidad de que hubiese robo de conversaciones privadas, y también hablaba de posibilidad de suplantación de identidad. Luego, esto, yo creo que sí que nos pone un poquillo a cabilar, cuando hacemos algún comentario de que se nos ocurre de manera rápida, quizás no se quede en nuestros círculos, en nuestros entornos, sino que quizás puede haber que alguien entre y obtenga información porque no debería de haber obtenido, ¿de acuerdo? Otra experiencia que también podemos tener a lo mejor es lo de yo mismo con mi mecanismo, o Juan Pablo me lo dice, yo me lo como, y lo que pasa es que yo lo que he puesto en mi blog, o lo que he subido a número de Facebook, yo lo quito cuando quiero, ¿no? He tenido un momento así de euforia, porque he visto una situación muy curiosa, muy graciosa, que me ha llamado mucho la atención, he hecho un belibidi-twiki, que se llama, y después rápidamente pongo esas cosas. Pero a cinco minutos he empezado a pensar que, oye, me toco la pena, la voy a quitar. Bueno, ya no está bajo mi control, ¿no? Esa información se puede diseminar rápidamente y puede ocurrir, como decía antes en el suelo el otro día, como con la nena de Trapatero, ¿no? Cuando se hizo aquella fotografía que enseguida circuló tan rápidamente y que quería quitar en la realidad posible. Y bueno, pido que también lo diseñen un poquito sobre eso. Y en tercer lugar, alguien que han hecho, algunos compañeros que comentaban que está en serio y les contaba lo que iba a decir aquí hoy, o era el vecino, no pasa nada si no pongo el nombre de los pacientes, ¿no? Bueno, ahí tenéis un tuit, un tuit en el que ven... ¿Veis la información? Sí, ¿no? Dice, en quirófano alterar pacientes de cinco años con torsión desde este izquierdo, ¿vale? Bueno, en principio no está aportando, digamos, datos relevantes que nos digan de quién se trata el paciente, pero si os paráis a pensar un poquito en el entorno de los hospitales pequeños, comarcales, no es fácil identificar de quién se trata cuando tenemos un diagnóstico o tenemos un lugar en el que sabemos que está ubicado el paciente, ¿no? Otro caso, respecto a imágenes, por ejemplo, que conocía hace poco, esto ocurrió en Estados Unidos, una persona le dio a su ordenador y se encontró que tenía en su cuenta de correo la foto de una anciana que estaba de espalda, con esos camisones que sabemos todos que protege tanto la intimidad del paciente, el camisón abierto, y se le veía el culo, ¿eh? Entonces, bueno, en principio no se ponía el nombre y no se veía la cara de la persona. Pero a esa enfermedad no le costó trabajo reconocer la adicación, que pertenecía a la residencia, también estaba trabajando en esos momentos, y concretamente la adicación porque tenía un defecto en el suelo en el que ella precisamente había atrapetado varias veces, ¿no? Ergo, que queréis que os diga que el siguiente paso fuera saber del paciente del que estaba abierto, ¿no? Y aquí le gustaría saber que su familia tiene una foto de esas características circulando por ella. Lo que quiero decir con esto es que, yo puedo decir, las colores, la gallina lo pone, la sartén se fría y con la boca se come, no estoy nombrando lo que quiero decir, pero todo el mundo sabe que es un huevo, sí, ¿no? Bueno, reflexionar un poquito sobre el paciente. Dicho esto, yo creo que la educa sí que nos puede ayudar a mejorar nuestra actuación y nos puede ayudar, ¿no? Y nos puede ayudar porque la educa es un saber práctico que nos orienta nuestras acciones, nos ayuda a tomar buenas posiciones en la vida, nos habla de que hay unos valores que nosotros debemos respetar y de esa manera garantizamos una mejor competencia. En este caso que yo estoy comentando, pues hablamos de valores como la dignidad de la persona y valgamos de valores como el de la confidencialidad de los datos clínicos, ¿vale? De acuerdo conmigo y nosotros. Entonces, la ética nos dice, en principio, que todas las personas merecen igual la aceleración que el peso y que las personas tienen dignidad y no tienen precio, ¿no? Si nosotros tomamos una imagen de una persona que tiene su capacidad disminuida, si tomamos una foto de una persona que está en estado de viaje, por ejemplo, a una anciana, como ya se lo comentaba antes, a un niño, pues puede que en alguna circunstancia estemos vulnerando ese derecho a la dignidad de la persona, que en algunos casos le estemos menospreciando y quitándole su condición de persona con derechos, precisamente, ¿no? Entonces, eso también aplicaría con ese deber de cuidado y de protección que tenemos la integración a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad. Es lo que estaría de acuerdo conmigo, ¿no? Y con respecto al tema de la confidencialidad y el secreto, pues desde toda la que nos dio, ha existido y está presente el tema del secreto profesional de la relación sanitaria. Aquí tenéis algunas citas de hipócrase y de flores múltiples que nos hablaban de las obligaciones de los médicos y de las enfermeras con respecto a la información que conocían dentro de la consulta de la hospital y donde fuera. Bueno, entonces, hoy en día, la verdad es que, más que insistir en el deber de secreto, se habla del derecho a la confidencialidad, ¿eh? Desde el siglo XVIII, que había muchas veces así en el ámbito de lo privado y de lo íntimo, pues se habla mucho del derecho de la persona. Un derecho significa que si yo soy enfermera y estoy en una situación que llamamos de confidente necesario, porque porque a esta lectura no le queda otra, que tal vez le pasa, porque no puedo luego utilizar la información que conozco y divulgarla sin tener su autorización expresa. ¿De acuerdo? Pero bueno, después estamos en un chavo de basura, el contenedor de la basura que había ido al lado de mi casa, ¿no? Yo tengo un contenedor al lado de mi casa de basura que tiene un cartelito que pone que, por el bien de todos, se recomienda sacar la basura antes de la noche de la cara. Imagino que algo así tendréis vosotros por ahí que tenga, ¿no? Digamos que ese sería el nivel de la ética que nos obliga en conciencia. Pero a lo mejor alguien suele ser insuficiente, y luego hay un cartel así marrante al lado que pone, en caso de que esto ocurra, habrá una sanción de tal, que tiene igual de acuerdo con la ordenanza municipal, ¿no? Bueno, esa es la ley. Y la ley nos obliga de manera coercitiva. Hay que tener una lista de documentos jurídicos, de normas jurídicas, que han considerado tan importantes ese valor de la dignidad y ese valor de la confidencialidad, que lo han plasmado ahí precisamente para que lo cumplan todos sí o sí. Es lo que debería ser. Desde el Código Penal al artículo 18 de la Constitución, a la ley de ordenación de la profesión sanitaria, o la ley de autonomía del paciente, de la que siempre llevo un tocillo, porque creo que, junto con la ley de lenguaje digna, deberían de ser obligados conocimientos por todos los profesionales que tenemos. ¿Eh? Muy bien. Dicho todas estas cosillas, vamos al color, que diría mis compañeros, a las recomendaciones prácticas. ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos nosotros, o lo que deberíamos de hacer, es, o no deberíamos hacer en este caso, no deberíamos compartir imágenes sobre los pacientes, publicarlas, si antes no hemos obtenido su consentimiento. Fijaros, por ejemplo, ese escrito que había puesto yo ahí, que era un formulario de sentimiento informado del Servicio Andaluz de Salud, en el que se recoge expresamente esa posibilidad de tomar fotografías o imágenes, que también es necesario, con fines científicos o docentes, ¿no? Es algo importante. Pero bueno, existe ahí esa petición de permiso expreso, y de esa manera, pues, hubiéramos solicitado ese tema, ¿no? Otra cosa que tenemos que hacer es publicar nombres de los pacientes en nuestras redes sociales, o aportar información que permita reconocerlos. Ese WhatsApp que tenéis aquí no es verdadero, eso es una recreación, ¿eh? Pero entenderéis que, en muchos casos, cuando hablamos ante nosotros, nos comunicamos, pues, podemos acabar identificando a la persona, en este caso, en un nombre figural, como el de Juntito Grillo, como veis ahí, pero también podemos identificarlo, pues, porque nos dicen que trabaja en la bandería y le estamos dando datos sobre su estado de gravedad, sobre su problema crítico, y bueno, en definitiva, estamos vulnerando la confidencialidad del dato. ¿De acuerdo? Para ir terminando, pues, también algunos tuits que he encontrado en la red, que ha sido algo más heavy, pero me quedaba con estos. ¿Esto sí lo leí? Sí, ¿no? Lo leí. Bueno, lo que no se debería es tratar a los pacientes de manera defensiva y de manera humillante, comentarios, el ojo de la mica fina no sé cuánto, el bordo que está en tal sitio, si yo, si yo, que no me había encontrado antes, ¿no? Lo que pasa es que ahora hablamos de esto en internet. ¿Vale? Por otra parte, aparte de las diferencias de las personas, yo creo que esto no le hace ningún bien a la profesión, porque es lo mismo que yo he encontrado esto en la red, cualquiera lo encuentra y, realmente, pues, puede menoscabar la confianza en nuestra profesión. ¿Vale? Y, bueno, finalmente, comentar que precisamente acaba de salir esta guía de uso y estilo de las redes sociales para sistemas en el público andaluz. Contamos hoy aquí con algunos de los que han participado en esta elaboración, como es Rosa, y me parece que soy Luis también. Y yo creo que deberíamos de conocer cuál es la política de nuestra empresa en relación a esa posible toma de imágenes con teléfonos, al uso de ordenadores, etcétera, etcétera. Yo creo que las recomendaciones que dicen o no son bastante interesantes y recubrimos que los de Ana. ¿Bien? Bueno, en definitiva, y ahora sí que termino, hay otra cosa que me pregrullo. Lo que no debemos de hacer en internet es algo que no haríamos en la vida real. Lo que debemos de hacer es actuar como enfermera dependiente de un cuidado desde la prudencia y desde la responsabilidad. Y no podemos olvidar que detrás de cada persona existe una nueva historia, que es la historia de su vida. Esto no podemos olvidar del mundo. Y que si actuamos con un poquito de corazón, también en internet, pues mucho mejor. Muchas gracias. 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 Bueno, mientras pensáis. He hablado de herramientas. A ver. Vale, vale, vale. No sé, ¿cómo te definen? O sea, ¿qué opinan? O sea, una reunión con la consejera te pones a su entidad y 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 a su entidad. Pero yo creo que realmente, por lo que me preguntan después, creo que lo que intentan es acercarse a este paradigma, conocer estas nuevas formas de entender la organización de la gestión de la organización sanitaria. Y en cierta medida, tened en cuenta también que hay un pequeño salto generacional. Es decir, cuando estamos pillando el pueblo de la gente en Sevilla y Andesport y había dos. Y antiguos él y yo. Entonces, claro, eso es que nos va a entender también que es una barrera que esperamos que todos superamos. No solo una barrera tecnológica, ¿no? El Twitter, el Facebook, que maneja todo el mundo, es súper sencillo de manejar y de hacer ningún curso. Pero sí que es una barrera cultural. Una barrera cultural que nos vamos a todos con un determinado paradigma de cómo se organizan las cosas, de que hay una cadena de mando, sí que la información bajo y no hable con este porque habla con el estado muy inferior. Y entonces yo voy a buscarlo de controlar. Pero realmente, creo que todo el mundo lo voy a llamar de la gente y no creo que haya, generalmente, una amenaza como parece ser que se piensa mucho. Buenas tardes, yo me he registrado de enfermeros de muy pocos. Trabajo en el Centro Guadalipo de Ruhm. Y venía precisamente por el tema de la nueva enfermosía y el uso de web interesante y sobre todo recomendable en el tema de la sanidad. Porque de la experiencia que tengo, el uso que hace muchísima gente del tema de internet, va al médico, le dice que tiene un patazo, ha de conseguirlo, mirar internet a ver lo que le ha comentado. Y no existe, creo yo, bueno, cada vez va habiendo más web útiles, buenas y pensantes. Pero ¿no crees que el uso por parte de los profesionales está en parte por un poco el desconocimiento del uso que se le puede ver? ¿No crees que el uso por parte de la sanidad? ¿Vas a hablar más curva y que tiene ya salir? Dijo, sí, 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 que me resuelva un motivo. Y lo miró, lo miró en internet, un chico de 26 años. Entonces, los pacientes miran internet. El 70%, Miguel, tú sabes lo que yo, más de 60% de los pacientes miran internet antes o después de una consulta de un tema de salud. ¿Vale? Bueno, el asunto es que nosotros podemos aconsejarle dónde mirarlo, de qué fuente de información se tiene que mirar. Pero para eso necesitamos que las organizaciones nos digan a dónde dirigimos a los pacientes a mirar. ¿Dónde están estas fuentes mirables? Estos chicos, lo dice Jesús, Serapí, Serapí, Serapí no es fuerte en ese sentido que yo creo que es meditarse el sobrevuelo. O sea, yo estoy subcronomioso de conocerlos porque realmente encaminan un esfuerzo por delante casi de lo que está pasando. O en paralelo a lo que está pasando, porque ya dije antes que es imposible de darlo. Por lo menos, en paralelo a lo que está pasando. Las organizaciones administrativas, es lo que está diciendo Jesús, están más antigosal, se les cuesta más ponerse a la altura. Ya, en la universidad tenía la suerte de tener la escuela de pacientes. La tenía en la universidad de cinco años. La que más va por detrás, en la universidad, no es de la matemedia, se dan cuenta que son herramientas útiles. Si dirigimos a los pacientes a esas fuentes de información, posiblemente, no solamente obtengan información material, sino que información contextualizada, porque si tú buscas en internet, vas a encontrar información de gente de Connecticut o de gente de Melbourne, cuyas circunstancias y cuyo sistema de aseguramiento de salud es totalmente diferente. Ellos tienen que pensar que tienen que ir a un profesional que les haga el servicio, que esté dentro de su seguro o que les cobre lo menos posible. Eso aquí, de momento, no pasa. Me van a dormir las manos y se me va a caer el chisme. Bueno, quisiera hacer una reflexión o una pregunta también para Ananis. Bueno, ya saben que queríamos que nos contara, ya no creo que nos la ha contado supemente, el lado puro, como hablabas de las redes sociales, de la tecnología, me parece importante, por eso queríamos que le dieran. Yo, de tu experiencia, del día a día, en ese mundo que comentaba al principio, que ha descubierto, y si hay que me diga dos pautas, dos consejos para que cuando nos fuéramos de aquí, esta noche, si mañana nos vamos a utilizar herramientas, que no vamos a utilizar esto para relacionarnos con los pacientes, bueno, dos pinceladas es que tendría que buscar. Muchas gracias. Sí, bueno, hay un tema que yo me he tratado aquí porque yo me he tratado sobre todo en el aspecto de confidencialidad, el aspecto de la actividad son derechos, pero viene de verdad que hay otro campo y bastante interesante, que creo que tú te refieres, si no me lo dices, es esa relación a través de internet con ellos, ¿no? Como por ejemplo, no sé si es tanto que a veces me imagino que sí, tema de consulta online, y no sé si es colegio, y cualquier cosa. La verdad es que eso era un mundo, era un mundo, ¿no? Pero de manera muy resumida, y yo creo que lo que vosotros hacéis, pues que os sigo y veo que escribí, que es tanto el cuidado del nivel, como el cuidado del control, pues hace una semana o hace, no sé si, la del tiempo ponía en la entrada con el tema de la cronculina, y yo vi que había varios pacientes que se dirigían a vosotros de manera personalizada, pues yo creo que la respuesta que hay que dar es la que vosotros daban, ¿no? En principio no va a emitir esa consulta personalizada, o sea, ahora que pueden existir en determinadas circunstancias que sí la permitan, ¿no? Y me imagino que los que estáis aquí, los que estáis aquí, conocéis el blog de los dos casados, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues este médico tiene relación a través de correo, a través de e-mail, con sus pacientes, y admite consultas en torno a resultados de analítica, consulta en torno a algún cuestión de segmentos de enfermedades crónicas, no admite consultas a esas enfermedades agudas, y advierte a sus pacientes también de la poca privacidad de la red, y si tiene que hacer consultas, por ejemplo, con información sensible, la que pretende que no la haga, que la de ese medio, ¿no? Eso lleva a un proceso, y un proceso primero de pacto entre el profesional y el paciente. Generalmente debe de existir una relación clínica previa, ¿no?, para fundamentar la confianza. Y bueno, eso es lo que yo creo que puedo comentar sobre eso. En principio las consultas no serían las mismas dadas, y en el caso de que pudieran serlo, deberían existir unos requisitos previos de pacto entre profesional y sanitario, que calentese un poquito la regla del juego, y que se enseñese a determinar su juego. ¿Vale? Sin nada. Bueno, pues creo que se acaba el tiempo de la mesa, súper interesante, muchas gracias a todos los que están aquí, muchas gracias a todos vosotros. Hemos hablado de una herramienta bastante importante para, con una perspectiva de futuro para comunicación, para la participación a nivel de profesionales como el trabajo con la ciudadana. Creo que ha sido muy difícil y muy interesante para todos vosotros, muchas gracias.